¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu nombre, forastero? Murciel mi nombre y le hago mi apellido, para servirles. ¿Y no puedes dejar de estar colgadote, patas arriba, bocabajeándonos a todos? Sí puedo, pero sentado como ustedes no me siento bien. Nací para descansar colgado, pero también nací para volar. ¡Vuela! Muy poco profesional, con las alas pelonas, encuirazas. ¡Tan negras! Lo malo no es el color, brillo en sus alas es lo que le falta. Si pretende ser ratón estoy en contra, le sobran alas. Pájaro no es tan poco, además de las plumas le falta el pico. Tenemos que ordenar este desorden. En el mundo habemos muchos que somos diferentes, pero ser distinto no quiere decir ser enemigos. ¡Vete! Quiero estar con ustedes. ¿Para qué? Para volar, conversar y comer capulines. Para aprender también. Saltar, tal vez como conejo. Escarbar como la tusa, ahorrar como la ardilla. Además podría enseñar a volar al que quisiera. Propongo que levanten las manos o el ala. Los que quieran que Murcielago sea bienvenido. Todos aprobaron. Soltando sus patas de la rama, abrió las alas de terciopelo para iniciar su lección de arte. No tan simple de emprender el bueno.